No soy culpable de todo esta vez, por eso aspiro que me den la razón Yo la engañé, pero por falta de su amor, era mi novia de carticas nomás Porque conmigo nunca quiso salir, su libertad la disfrutaba sin mi Yo no me aguantaba más, y embriagado salía a publicar que sin novia estaba yo No fue difícil enfrentarme a mi destino, no fue difícil seguir por el camino En busca de otra mujer Ella sonreída, quizás con quien andará Y yo con mis heridas, llorando en soledad Ella sonreída, quizás con quien andará Y yo con mis heridas, llorando sin parar Porque volvió de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma, a mi alma Volvió de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma, a mi alma Cristi, Manolo y Pellín Los hijos de Chichita César Alejandro Jaime, María Clara y Andresito Lotera Quisiera verme con ella otra vez Para contarle tantas cosas de mí En especial, los malos ratos que pasé Yo ilusionado creyendo tener Lo más bonito que se puede esperar De una mujer Amor, ternura y lealtad Aquella inocencia hoy Está presente aquí en mi corazón Y no la podré olvidar La pongo en duda porque destruyó mis sueños Y me ha dejado temeroso e insegura Pero tengo que vivir Y amar Ella sonreída Quizás con quien andará Y yo con mis heridas Llorando en soledad Ella sonreída Quizás con quien andará Y yo con mis heridas Y yo con mis heridas Llorando sin parar Volvió de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma, a mi alma Siento de nuevo el dolor Y la tristeza también volvió A mi alma, a mi alma